Hola, mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Espero que se encuentren bien en sus hogares, muy dedicados al desarrollo de las actividades. El día de hoy vamos a darle paso a las orientaciones generales de la guía número 4, actividad 1, en la cual vamos a desarrollar el teorema de Tales. Veamos entonces. Seguramente en grados anteriores has escuchado hablar acerca del teorema de Tales, pero ¿alguna vez te has preguntado quién fue realmente Tales de Mileto? Pues te informo que Tales de Mileto fue calificado como el primer filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego a quien se le atribuye la enunciación de dos teoremas que llevan su nombre y es considerado el iniciador del pensamiento científico y filosófico griego occidental. A Tales se le atribuyen varias frases y reflexiones además de haber sido una personalidad muy importante en su tiempo, no sólo como pensador sino también como político. Algunas de estas frases son, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. El tiempo es la más sabia de todas las cosas porque trae todo a la luz. Tales de Mileto. Orígenes de Tales. Tales de Mileto nació en Mileto, Grecia, ubicando su presencia y actividad entre los años 630 y 545 a.C. Tales de Mileto se destacó en diferentes disciplinas, por ejemplo, su aporte a las matemáticas, más precisamente respecto a los fundamentos de geometría. El teorema de Tales es uno de los teoremas más conocidos dentro de la geometría. Atribuido al griego matemático, astrónomo y filósofo Tales de Mileto, en el siglo VI a.C. Tales de Mileto fue considerado uno de los siete sabios de Grecia en la antigüedad. Se le atribuyen grandes aportaciones en matemáticas, astronomía, filosofía. Se suele aceptar que Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría y se le atribuye la enunciación de dos teoremas geométricos que llevan su nombre. Como veremos a continuación, estos dos teoremas enunciados en realidad dicen lo mismo. Ahora hagamos un recorrido por la historia de Tales y la pirámide. Cuenta la leyenda relatada por Plutarco que Tales de Mileto, uno de los llamados siete sabios de Grecia, durante uno de sus viajes a Egipto se encontró cierto día visitando la necrópolis con el joven e inquieto rey de Egipto. Quien deslumbrado por la fama y sabiduría de Tales, le preguntó si podía medir la altura de la majestuosa pirámide de Keus, que se levantaba ante ellos. Era por la mañana, muy temprano, y acababa de salir el sol por el horizonte. Es sabido que a esa hora las sombras que las personas y los objetos proyectan son muy largas. Luego se acortan a medida que avanza el día, sobre todo al mediodía, y ya por la tarde empiezan de nuevo a alargarse. Ante la pregunta del rey, Tales reflexionó unos instantes y le contestó que no sólo la calcularía, sino que incluso la mediría sin ayuda de ningún instrumento. Dicho esto, tomó dos bastones de igual longitud. También pueden ser distintos e incluso con uno sólo es posible. Colocó uno en posición vertical y el otro en horizontal y se puso a esperar. Como todavía era muy pronto, la sombra proyectada por el bastón vertical superaba con mucho la longitud del bastón horizontal. Pero a medida que avanzaba el día, esa sombra se fue acortando. Cuando su longitud se hizo igual que la del bastón apoyada en la arena, Tales le dijo al rey, ahora ya es muy fácil conocer la altura de la pirámide. A lo cual el rey contestó, ¿por qué? Bien, ahora veamos en qué se basó Tales para resolver la inquietud del rey. Recordemos el concepto de semejanza. Uno de los conceptos geométricos que suele crear cierta confusión es el de semejanza. Posiblemente dicha confusión se deba a que en el lenguaje cotidiano utilizamos el término semejante como sinónimo de parecido. ¿Pero parecido en qué? ¿En tamaño? ¿En forma? En matemáticas, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma pero distinto tamaño. Observemos la siguiente imagen. Aquí vemos dos figuras geométricas que a simple vista parecen semejantes pero realmente tienen la misma forma o solo lo parecen. Para revisar que haya una relación de semejanza geométricamente entre las dos figuras debemos hacer la siguiente inspección. Debemos medir cada ángulo correspondiente de la figura para ver si son congruentes, es decir, si miden lo mismo. Por ejemplo, si medimos este ángulo en la figura más grande, ese ángulo debe medir lo mismo en la figura más pequeña en el mismo punto correspondiente. Así sucesivamente, cada ángulo en el punto correspondiente de cada figura debe medir lo mismo. Debemos hacer la inspección en todos los vértices. Segundo, debemos inspeccionar inspeccionar si los lados correspondientes de cada figura son proporcionales, es decir, vamos a inspeccionar este lado con relación al mismo lado de la figura pequeña. Aquí con la cuadrícula se puede observar que este lado tiene una medida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unidades o 6 cuadrículas y la figura pequeña tiene 1, 2. Debemos hacer la relación entre la medida del lado grande y la medida de la figura pequeña. 6, entre 2 nos resulta 3. Ya sabemos que la relación entre la figura grande y la figura pequeña con respecto a este lado es 3. Esa relación se debe guardar en todos los lados de las dos figuras. Veamos entonces otro lado. Vamos a inspeccionar este lado. Aquí vemos en la cuadrícula que la medida de este lado en la figura grande es de 3 unidades. Veamos la pequeña. Aquí vemos una unidad. Si dividimos 3 entre 1, nos resulta 3. Es decir, que se sigue guardando la relación de semejanza. Veamos este lado. Aquí vemos que este lado tiene una medida de 3 unidades. Veamos el pequeño. Aquí hay una sola unidad. 3 entre 1 sigue siendo 3. Se sigue guardando la relación de proporcionalidad. Veamos acá en este lado. Por aquí vemos que la figura tiene 3 unidades y por acá tiene una unidad la pequeña. 3 entre 1 sigue siendo 3. Inspeccionemos este lado. Aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y veamos la pequeña. Tiene 2 unidades. 6 entre 2 nos resulta 3. Se sigue guardando la relación de semejanza. Veamos este lado. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrículas. Y por este lado vemos 2 cuadrículas. 6 entre 2 nos resulta 3. Veamos este lado. En relación a la grande tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y en la pequeña 1, 2 unidades. 6 entre 2 nos resulta 3. Ya que hemos inspeccionado todos los lados y hemos medido todos los ángulos y se sigue guardando la relación, podemos concluir entonces que las dos figuras sí son semejante. Ya que tienen la misma forma, aunque tamaño diferente, pero sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Veamos algunos ejemplos de semejanza en la vida cotidiana. Una fotografía de tamaño 10 por 15 centímetros y su ampliación a tamaño 40 por 60 centímetros. Aquí vemos la fotografía original y esta es su correspondiente ampliación. Notemos que según los datos, la medida de la base de la fotografía original es 10 centímetros, mientras que para la ampliación es de 40 centímetros. Si dividimos 40 entre 10 nos resulta una relación de 4. Veamos en cuanto al alto. La fotografía original nos dice que tiene una medida de alto de 15 centímetros, mientras que la ampliación tiene una medida de 60 centímetros. Si dividimos 60 entre 15 nos resulta una relación de 4. Veamos que las formas de las dos fotografías son semejantes, ya que sus ángulos correspondientes en todos los casos son congruentes. Aquí notamos que las medidas de esos ángulos son de 90 grados. Por tanto, podemos concluir que esas dos figuras son semejantes, ya que guardan la misma proporción tanto a lo ancho como a lo largo. Veamos otro ejemplo. Un topógrafo desea determinar la distancia entre dos ciudades. Aquí lo vemos en la imagen. Para lo cual utiliza un mapa. La escala utilizada es de 1 en 300.000. Es decir, un centímetro en el mapa representa 300.000 centímetros en la realidad. Es decir, 3 kilómetros. Entonces podemos concluir que la distancia que separa las dos ciudades es de 3 kilómetros. Vemos entonces cómo las escalas nos ayudan a representar relaciones de semejanza entre las dimensiones reales del espacio geográfico representado y las de sus imágenes sobre los mapas. Otro ejemplo. Ahora veamos semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Veamos un ejemplo. Aquí vemos dos triángulos que visualmente podrían ser semejantes. Vamos a comprobar esto geométricamente. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si los ángulos correspondientes en los dos triángulos son congruentes. Es decir, si miden lo mismo. Vamos a empezar por el ángulo alfa. Vemos que el ángulo alfa 1 y alfa 2 son correspondientes ya que se ubican en la misma posición en ambos triángulos. Según la imagen vemos que la medida de alfa en ambos casos es la misma, alfa 1,35,42 grados e igual al alfa 2. Por tanto, podemos decir que esos ángulos son congruentes. Inspeccionemos beta. Vemos que beta 1 y beta 2 son ángulos correspondientes porque se ubican en la misma posición en ambos triángulos. Notemos según la imagen que ambos ángulos miden lo mismo, 79,79 grados. Por tanto, son congruentes. Veamos los ángulos gamma. Ambos ángulos son correspondientes porque se ubican en la misma posición en ambos triángulos. Y en este caso también ambos miden lo mismo, 71,79 grados. Por tanto, son congruentes. Ahora debemos revisar si los lados correspondientes en ambos triángulos son proporcionales. Vamos a empezar por este lado y este lado de ambos triángulos. Veamos que en el triángulo grande este lado mide 8 unidades y en el pequeño mide 4 unidades. Vamos a representarlo mediante una relación. Aquí lo vemos 8 sobre 4. Ahora pasemos a este lado. Veamos que este lado mide 5 unidades y el lado correspondiente en el triángulo pequeño tiene una medida de 2,5 unidades. Vamos a representarlo como una relación. Aquí lo vemos. Y finalmente vemos este lado que tiene una medida de 8 unidades en el triángulo grande y en el pequeño de 4 unidades. Vamos a representarlo en una relación. Aquí vemos las 3 relaciones y vemos que en los 3 casos la división del numerador con el denominador nos va a dar como resultado 2. Lo que quiere decir que los 3 lados en ambos triángulos son proporcionales y este resultado corresponde a la razón de semejanza. Por tanto, estos 2 triángulos son semejantes ya que contienen la misma forma y aunque contengan diferente tamaño. Ahora analicemos la siguiente situación. Tenemos un triángulo denominado ABC. Si dibujamos un segmento de línea paralelo a la línea AC al interior de este triángulo, denominado A'C', se genera un triángulo al interior más pequeño, pero que tendrá las mismas características del triángulo exterior, ya que comparten la medida de un ángulo, en este caso comparten la medida del ángulo B. Si medimos el ángulo formado en el vértice A' será igual al ángulo formado en el vértice A. Si medimos el ángulo formado en el vértice C' será igual al ángulo formado en el vértice C. Si hacemos las relaciones de comparación entre los lados correspondientes, es decir, si comparamos el lado AB con relación al lado AB' será igual a la relación que existe entre C, B y C'B', así como también a la relación correspondiente entre AC y A' C'. Por tanto, se puede deducir que los dos triángulos serán semejantes. Lo mismo sucede si tenemos el triángulo ahora dibujado de esta manera, en donde la paralela B'C' genera el triángulo interior con las mismas características del exterior, o si tenemos ahora el triángulo de esta manera. Vemos aquí que ahora la paralela es la denominada A'B', el triángulo interior tendrá las mismas características del exterior. Y en todos los casos serán semejantes. Aquí tenemos un resumen de lo explicado. En este caso, podemos decir entonces que los triángulos se encuentran en posición de Tales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Tales enunció su teorema de la siguiente forma. Si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo denominado ABC. Y hemos trazado un segmento paralelo a la línea BC y denominado B'C', lo cual ha generado un triángulo más pequeño al interior. Analicemos si estos dos triángulos son semejante. Veamos que ambos triángulos comparten un ángulo, que en este caso es el ángulo formado en el vértice A, y que tiene una medida de 60 grados. Si medimos el ángulo formado en el vértice B', será igual al ángulo formado en el vértice B. Y si medimos el ángulo formado en el vértice C', será igual al ángulo formado en el vértice C. Ahora analicemos si las relaciones entre los lados correspondientes son proporcionales. Comencemos con esta relación. Vamos a comparar la medida del lado AB, que tiene un valor, en este caso de 6 centímetros, con la medida del lado AB', que tiene una medida de 3 centímetros, con la medida del lado BC, que tiene 10 centímetros, en relación con la medida del lado B', C', que tiene una magnitud de 5 centímetros. Reemplacemos esos datos entonces en la proporción. Aquí lo tenemos, 6 es a 3, como 10 es a 5. Si hacemos la división correspondiente entre las dos razones, nos va a dar 2, lo cual es la razón de proporción entre los lados expuestos. Ahora realicemos la otra relación. Aquí tenemos la comparación de la medida del lado AC, que tiene una magnitud de 8 centímetros, en relación al lado AC', que tiene una medida de 4 centímetros. Y lo vamos a comparar ahora con el lado BC, que tiene una medida de 10 centímetros, en relación al lado B', C', que tiene una medida de 5 centímetros. Vamos a reemplazar en la proporción. Aquí lo tenemos, 8 es a 4, como 10 es a 5, lo que nos resulta un valor de 2, que sigue siendo igual al anterior. Por tanto, podemos decir que los dos triángulos expuestos son semejantes. El método utilizado por Tales de Mileto para calcular la altura de la pirámide de Keops es lo que conocemos como teorema de Tales. El esquema muestra el problema en cuestión y como Tales calculó la altura de la pirámide clavando su bastón en la arena. La sombra es la región donde no dan los rayos del sol. Se supone que los rayos que inciden en la pirámide y en el bastón son paralelas, es decir, esta línea y esta línea. Y el bastón está clavado perpendicularmente al suelo. De esta forma, los ángulos de los dos triángulos, es decir, este ángulo y este ángulo, son iguales. Entonces, podemos decir que los dos triángulos son semejantes. En dos triángulos semejantes, se cumple que sus lados homólogos son proporcionales. En nuestro caso, se cumple que la sombra generada por la pirámide es a la sombra generada por el bastón, así como la altura de la pirámide es a la altura del bastón. Supongamos que a cierta hora, la pirámide genera una sombra de 576 pies y el bastón, que tiene una medida de 5 pies, genera una sombra de 6 pies. Representemos estos datos en una proporción. Aquí la tenemos, reemplacemos los datos. Aquí vemos la altura de la pirámide, que está denominada con las letras A a B. Es a la altura del bastón, que en este caso es 5 pies. Así como la sombra generada por la pirámide es 576 pies, es a la sombra generada por el bastón, que en este caso es 6 pies. Teniendo esta proporción, vamos a despejar de aquí la medida del lado A a B. Para eso vamos a hacer un producto en cruz. Aquí lo tenemos, hemos multiplicado A a B por 6 pies, igual a 5 pies por 576 pies. Ahora vamos a desarrollar este producto. Vamos a dejar indicado el producto 5 pies por 576 pies, y el dato que está multiplicando a la variable o a la incógnita A a B, lo vamos a pasar a dividir. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer el producto ahora de los numeradores. Tenemos que A a B es equivalente a 2880 pies cuadrados, ya que pie por pie equivale a pies al cuadrado, sobre 6 pies. Veamos que en estas unidades, una está elevada al cuadrado, y la otra está en forma lineal. Vamos a cancelar un pie del numerador con un pie del denominador, quedándonos entonces como unidad un solo pie. Y hacemos la división correspondiente de 2880 entre 6. Esto nos resulta un valor de 480 pies. Este resultado también lo podemos representar en medidas de metros. Para convertir los 480 pies a metros, y tener un valor más representativo sobre la altura de la pirámide, vamos a multiplicar este valor por un factor de conversión. Es decir, vamos a multiplicar 480 pies por un factor de conversión, que sería una fracción en donde en el numerador vamos a tener el equivalente a un pie en metro, que en este caso es 0,3048 metros. Y en el denominador vamos a tener un pie. Esto con la finalidad de que se cancele el pie del denominador con el pie del numerador, y que nos quede la unidad resultante en metros. Finalmente multiplicamos los 480 por 0,3048, lo que nos resulta como 146,304 metros. Que es el valor aproximado que tenía la pirámide de Keops en la antigüedad. Actualmente se ha comprobado que la altura realmente es de 136,86 metros. Y esta fue la manera que utilizó Tales para calcular la altura de la pirámide. El método que utilizó Tales de Mileto, el teorema de Tales, tiene una enorme utilidad, puesto que entre otras muchas cosas, lo podemos emplear para averiguar la altura de cualquier objeto que sea grande, sin necesidad de medirlo directamente. Aquí vemos en la imagen una manera de utilizar el teorema de Tales para calcular la altura del edificio. Como vemos, la principal aplicación del teorema y la razón de su fama se deriva del establecimiento de la condición de semejanza de triángulos. Ahora pasemos a resolver algunos problemas de aplicación. Resolvamos el primer ejemplo. Se desea conocer la altura de una torre de agua localizada al costado de un edificio de oficinas. Si a cierta hora del día se miden las sombras desde el pie del edificio y el centro de la torre de agua, siendo sus longitudes de 6 metros y 8 metros respectivamente, y se sabe que la altura del edificio es de 9 metros, ¿cuánto mide la altura de la torre de agua? Bueno, ya en la imagen vemos representados los datos que nos ofrece el enunciado del problema. Vemos que la altura del edificio de oficinas es de 9 metros y la sombra que genera a cierta hora es de 6 metros. La altura de la torre de agua no la conocemos, pero sabemos que en ese mismo instante genera una sombra de 8 metros. Vemos entonces como las líneas o rayos de sol que caen sobre las dos estructuras son paralelas entre sí y los ángulos que se generan con el suelo son iguales. Por tanto, podemos decir que los dos triángulos que se generan son semejantes. Para desarrollar el problema vamos a establecer una relación de proporción. Vamos a comparar la altura de la torre de agua con la altura del edificio de oficinas y la sombra que genera la torre de agua con la sombra del edificio. Veamos entonces, aquí tenemos la altura de la torre es a la altura del edificio como la sombra de la torre es a la sombra del edificio. Ya teniendo la proporción armada, simplemente para averiguar a cuánto equivale la variable, que en este caso es la altura de la torre de agua, vamos a hacer un producto en cruz. Entonces, vamos a multiplicar h por 6 metros, aquí lo vemos, y luego la otra diagonal, es decir, 9 metros por 8 metros. Aquí lo tenemos. Una vez que ya tenemos el producto en forma lineal de esta ecuación, vamos a despejar la variable h. Para esto, vamos a inspeccionar que el término que acompaña la variable está multiplicándola. Es decir, que para dejar la variable completamente sola hacia este lado de la igualdad, este término debe irse con la operación contraria al otro lado de la ecuación. Es decir, si estamos multiplicando de este lado, se irá al otro lado a dividir. Vamos a hacer el despeje entonces. Nos queda h igual al producto que tenemos al otro lado de la igualdad, que es 8 metros por 9 metros, sobre, colocamos un denominador, que en este caso es el valor que está multiplicando la variable. Es decir, estaba multiplicando y la pasamos a dividir. Hacemos este producto y luego el cociente para determinar el valor de h. Entonces, vemos que h es igual a 8 por 9, 72. Metro por metro nos resultan metros cuadrados, sobre 6 metros. Aquí para determinar la unidad resultante, simplemente vamos a cancelar uno de los metros que se encuentran en el numerador con el metro que se encuentra en el denominador, quedándonos entonces solamente un metro. Y ahora dividimos 72 entre 6, lo que nos resulta como h igual o altura de la torre de agua igual a 12 metros. De esta forma, hemos encontrado que la torre de agua mide 12 metros de altura utilizando el teorema de Tales. Resolvamos otro ejemplo. Se desea conocer el ancho del río usando el teorema de Tales. Para esto, una ingeniera realizó el montaje que se aprecia en la imagen. Vemos entonces que en esta imagen deseamos hallar el ancho del río y lo hemos representado con la variable X. Dicho montaje fue armado de tal manera que se formaron dos triángulos que comparten un mismo lado, que sería esta línea que se aprecia, generando dos ángulos. Aquí lo vemos, un ángulo para el triángulo grande y el ángulo del triángulo pequeño. Resulta que tienen la misma medida. Por tanto, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Para hallar el valor del ancho del río, podemos establecer una relación proporcional. Es decir, vamos a comparar el ancho del río que no conocemos con esta medida del triángulo mayor, que es de 75,1 metros. Y vamos a establecer la relación de distancia de 10,4 metros con la base del triángulo pequeño, que es 20,8 metros. Hagamos entonces la proporción. Aquí la vemos. El ancho, que es X, es a la base de este triángulo grande, que es 75,1 metros, como el lado 10,4 metros, que sería el alto del triángulo pequeño, es a la base de ese mismo triángulo, que es 20,8 metros. Aquí tenemos entonces ya la proporción armada. El paso siguiente a aplicar es hacer el producto en cruz. Entonces hagamos el producto en cruz, X por 20,8 metros, lo tenemos aquí ya expresado, igual al otro producto de la otra diagonal, es decir, 75,1 metros por 10,4 metros. Ahora podemos resolver el producto que está al otro lado de la igualdad, es decir, 75,1 metros por 10,4 metros. Este término lo vamos a dejar por ahora igual. Aquí lo vemos, el término quedó igual. Al otro lado ya hemos multiplicado lo que nos resultó como 781,04 metros cuadrados, ya que metro por metro nos resulta metro cuadrado. Ahora la intención es despejar totalmente la variable X. Para eso vamos a inspeccionar que el término que la acompaña la está multiplicando. Por tanto, lo vamos a mandar al otro lado con la operación contraria, es decir, con la división. Es decir, vamos a armar una relación en donde este término quede en el denominador. Entonces nos quedaría X igual al término que ya tenemos al otro lado de la igualdad, que es 781,04 metros cuadrados, y el 20,8 metros que estaba multiplicando lo mandamos a dividir. Entonces aquí vemos que las unidades resultantes, en este caso podemos cancelar un metro del numerador con un metro del denominador, quedándonos solamente un metro. Y podemos dividir 781,04 entre 20,8, lo que nos resulta como 38,89 metros. Por tanto, el ancho del río es de 38,89 metros, utilizando el teorema de Tales. Resolvamos otro ejemplo. Calcula la distancia entre los árboles A y B de la figura. Veamos la figura. Aquí notamos que la distancia comprendida entre el árbol A y el árbol B la hemos denominado con la variable X. Notemos que en este lado hay un punto S, lo cual genera un triángulo grande, y también tenemos aquí en esta parte un segmento paralelo a AB, que se denomina CD, lo cual genera un triángulo pequeño. Notemos que estos dos triángulos comparten un mismo ángulo, en este caso en el punto S. Por tanto, podemos concluir que estos dos triángulos son semejantes. Por tanto, también podemos decir que podemos establecer una relación de proporcionalidad. Vamos a comparar la medida AB, que hemos denominado X, con la medida de A a S, que en realidad es la suma de 30 más 12. Y luego vamos a establecer la relación que hay entre el punto C y D, que es de 10 metros, con el punto C y S, que es de 12 metros. Veamos entonces esta proporcionalidad. Aquí la vemos X es a toda esta suma, 30 más 12. Aquí la vemos como 10 metros es a 12 metros. Aquí lo tenemos. Ahora el paso siguiente para hallar el valor de X es hacer el producto en cruz. Aquí lo tenemos X por 12 metros. Aquí X por 12 metros es igual al otro producto de la otra diagonal. En este caso sería 30 metros más 12 metros. Lo vamos a colocar en un paréntesis, ya que el 10 metros debe multiplicar a toda la expresión. Aquí lo tenemos. Ahora el paso siguiente es resolver esta suma para luego hallar el producto. Este término lo vamos a dejar indicado. X por 12 metros igual a esta suma, que 30 más 12 sería 42. 42 metros por 10 metros. Vamos a hacer el producto. Dejamos este término igual X por 12 metros es igual a 42 por 10, lo que nos resulta como 420 metros cuadrados, ya que metro por metro es metro cuadrado. Ahora finalmente vamos a despejar la X de la ecuación. Para eso, este término que la acompaña multiplicando, lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad dividiendo. Es decir, X va a ser igual a 420 metros cuadrados sobre 12 metros. Hagamos el análisis de unidad resultante. Aquí tenemos metros cuadrados y en el denominador un metro. Vamos a cancelar un metro del numerador con el metro del denominador, quedándonos entonces solamente como unidad el metro. Y ahora dividimos 420 entre 12, lo que nos resulta como 35 metros. Es decir, la distancia que hay desde el árbol A al B es de 35 metros. Utilizando el teorema de Tales. A raíz del teorema de Tales surgió lo que se denomina como variante o corolario del teorema, el cual consiste en una proposición que no necesitó comprobarse, sino que se dedujo fácilmente de lo antes demostrado. Veamos en qué consiste esta variante. Aquí vemos en la imagen la representación de la variante, el cual consiste en una recta M y una recta N, que son cortadas a su vez por una serie de rectas paralelas, en este caso la recta R, la recta S y la recta T. Los segmentos que se forman en la recta M serán proporcionales a los segmentos que se formen en la recta N, donde se seguirá verificando la razón de proporcionalidad que se había visto en la primera formulación del teorema. En la imagen se va a conservar la relación de la siguiente manera. La medida comprendida entre el punto A y el punto B de la recta M será proporcional a la medida comprendida entre el punto A' y el punto B' de la recta N. La medida comprendida entre el punto B' y el punto C' de la recta M será proporcional a la medida comprendida entre el punto B' y el punto B' y el punto C' de la recta M será a su vez proporcional a la medida comprendida entre el punto A' y el punto C' de la recta N. También habrá una razón igual de proporcionalidad comprendida entre el punto A' y el punto O' de la recta N. A su vez también se seguirá conservando la relación de proporcionalidad entre el punto O' y el punto B' de la recta M en relación al punto O' y el punto B' de la recta N. Para todos los casos esa relación será la misma o se conservará la razón de proporcionalidad. Veamos cómo se aplica la variante del teorema de Tales en la solución de algunos problemas. Primer ejemplo. En la figura se muestra un montaje eléctrico del cual se desconocen la medida X e Y. Determine el valor de sus medidas. Aquí vemos el montaje eléctrico el cual consta de un cable S y un cable R que a su vez están cortados por otros cables paralelos denominados A, B, C y D. En el interior notamos que se forman ciertos segmentos de los cuales algunos conocemos sus medidas y en este caso no conocemos el valor del segmento X y el valor del segmento Y. Para resolver el problema primero vamos a armar una proporción que nos permita hallar el segmento X y posteriormente armamos otra proporción que nos permita hallar el segmento Y. Para determinar el valor de X vamos a armar una proporción que relacione la magnitud del segmento 15 centímetros con 6 centímetros y a su vez lo vamos a comparar con la relación que existe entre el segmento 10 centímetros y X centímetros. Veamos cómo quedaría entonces la proporción. Aquí vemos 15 centímetros es a 6 centímetros como 10 centímetros es a X centímetros. Ahora simplemente de esta proporción vamos a despejar el valor de la variable X. Recordemos que una proporción se resuelve primeramente haciendo un producto en cruz de sus diagonales. Entonces vamos a multiplicar la primera diagonal que aparece que es 15 centímetros por X como o igual a 6 centímetros por 10 centímetros que sería la otra diagonal. Entonces nos quedaría de esta manera. 15 centímetros por X igual a 6 centímetros por 10 centímetros. Una vez que ya lo tenemos expresado en forma lineal simplemente vamos a despejar el valor de la variable X pero vamos a hacerlo por partes. Primeramente vamos a resolver el producto que se encuentra al otro lado de la igualdad. Mientras tanto el primer término de la igualdad lo vamos a dejar indicado. Aquí lo vemos. El producto al otro lado de la igualdad 6 por 10 nos resulta 60 y centímetros por centímetros nos resulta centímetros al cuadrado. Ahora vamos a despejar totalmente la variable X. Para eso vamos a cambiar el término que la está multiplicando al otro lado de la igualdad. Pero para eso lo hacemos con la operación contraria. Es decir, si de este lado está multiplicando al otro lado debe pasar a dividir. Hagamos el paso. Aquí lo vemos. X es igual al término que ya se encontraba del otro lado que es 60 centímetros cuadrado y el 15 centímetro que estaba multiplicando pasó a dividir. Ahora veamos el análisis de unidades. En el numerador tenemos centímetros al cuadrado y en el denominador tenemos un centímetro. Vamos a eliminar un centímetro del numerador con el centímetro del denominador quedándonos entonces solamente el centímetro del numerador. Y finalmente se hace la división de 60 entre 15 lo que nos resulta como 4 centímetros. Es decir, la medida de la magnitud X es equivalente a 4 centímetros. Una vez que ya hemos calculado el valor faltante X vamos a proponer entonces otra proporción que permita hallar el valor de Y. Veamos cómo quedaría. Para determinar el valor de la magnitud del segmento Y vamos a armar la proporción de la siguiente manera. Vamos a comparar X que ya es conocido tiene un valor de 4 centímetros con la medida de este segmento que es 8 centímetros. Como 6 centímetros es a Y. Veamos cómo queda entonces la proporción. Aquí lo vemos 4 centímetros es a 8 en una razón como 6 centímetros es a Y en la otra razón. Una vez que ya tenemos la proporción armada vamos a solucionarla a través del producto de sus diagonales. Vamos a empezar por multiplicar 4 centímetros por Y igual a 8 centímetros por 6 centímetros. Y aquí lo vemos en forma lineal. Ahora vamos a despejar el valor de Y. Pero para eso vamos a hacer el producto que se encuentra al otro lado de la igualdad. Es decir, vamos a multiplicar 8 centímetros por 6 centímetros. Y el término que está anterior a la igualdad lo vamos a dejar indicado. Aquí lo vemos. El valor indicado 4 centímetros por Y igual a 48 centímetros cuadrados. Ya que centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Ahora sí, vamos a despejar totalmente a Y. Para eso veamos que este término que la acompaña está multiplicando la variable. Por tanto, para dejar solita la variable vamos a pasar el término 4 centímetros al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Es decir, a través de la división. Veamos cómo quedaría. Y sería igual a 48 centímetros que es el valor que ya teníamos al otro lado de la igualdad sobre, en este caso, 4 centímetros. Estaba multiplicando la Y. La pasamos a dividir. Ahora hagamos el análisis de unidades. En el numerador tenemos centímetros elevados al cuadrado. Y en el denominador tenemos centímetros. Vamos a eliminar un centímetro del numerador con un centímetro del denominador. Quedándonos entonces solamente un centímetro en el numerador. Y posteriormente vamos a dividir 48 entre 4. Lo cual nos resulta como Y igual a 12 centímetros. Es decir, que la magnitud del segmento Y es de 12 centímetros. Y todo esto lo hemos resuelto utilizando la variante del teorema de Tales. Resolvamos otro ejemplo. En la figura se muestran tres lotes que hacen parte de una manzana. ¿Cuántos metros lineales de muro debe construir el propietario del lote 2 por el frente de la ruta portal? En la imagen vemos la representación de la situación en un plano. Vemos como la manzana está dividida en tres lotes y los linderos están ubicados por líneas paralelas entre sí. A su vez, alrededor de la manzana vemos dos transversales. Una que se llama ruta al bosque y la otra que se llama ruta portal. Lo que deseamos conocer es la medida por el frente de la ruta portal del lote número 2, que sería esta distancia que se aprecia. Por las características del ejercicio podemos aplicar la variante del teorema de Tales, ya que son dos rectas cruzadas por líneas paralelas. Para esto, vamos a armar la proporción que nos va a permitir hallar la medida desconocida. En este caso, vamos a relacionar la medida del lote 2 por el frente de la ruta al bosque, que en este caso es de 24 metros, en relación con la medida de ese mismo lote, pero por el frente de la ruta portal. Y a su vez, vamos a relacionar la medida del lote 3 por el frente de la ruta del bosque con la medida del lote 3 por el frente del lote de la ruta portal. Entonces, vamos a armar la proporción. Aquí la vemos. 24 es a X, que es la medida que desconocemos, como 15 es a 20. Aquí ya lo encontramos, entonces, representada la situación en la proporción. Para determinar el valor de la variable o de la incógnita, recordemos que para desarrollar una proporción, lo primero que hacemos es el producto en cruz de las diagonales. Es decir, vamos a multiplicar 24 metros por 20 metros, y X por 15 metros. Aquí ya hemos hecho el proceso. Ya vemos que se formó una ecuación de tipo lineal. Ahora vamos a resolver el producto que se encuentra a este lado de la igualdad. Mientras tanto, la otra parte de la igualdad va a permanecer de la misma forma. Veamos entonces. Aquí vemos el producto. 24 metros por 20 metros nos da como resultado 480 metros cuadrados, ya que metro por metro es metros cuadrados, igual a la otra expresión que se encuentra indicada en el otro lado de la igualdad, que en este caso es X por 15 metros. Ahora la intención es dejar totalmente sola la variable X. Para eso vamos a quitar el término 15 metros, que se encuentra multiplicando la incógnita, y lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, con la operación contraria, es decir, a través de la división. Entonces nos quedaría de esta manera. X solita de este lado de la igualdad va a ser igual al término que ya tengo anterior en la expresión que es 480 metros cuadrados sobre 15 metros. Ahora vamos a hacer un análisis de las unidades. Vemos que en el numerador tenemos metros cuadrados y en el denominador metros. Vamos a eliminar un metro del numerador con el metro del denominador, quedándonos entonces un solo metro. Y ahora vamos a dividir 480 entre 15, lo que nos resulta como X igual a 32 metros. Es decir, que el lote 2 tiene por el frente de la ruta portal una medida de 32 metros. Por tanto, esa es la medida que debe tener el muro que se va a construir. Todo esto lo hemos desarrollado aplicando la variante del teorema de Tales. Analicemos otro ejemplo. Los peldaños de esta escalera son paralelos y se ha roto uno de ellos. ¿Cuánto miden los tramos X y Y? En la figura vemos la representación de la escalera y las medidas que deseamos buscar, es decir, X y Y. Vemos que la escalera está conformada por dos rectas, en este caso esta línea y esta línea, que están cruzadas por otras que son paralelas entre sí, es decir, los peldaños de la escalera. Para poder determinar las medidas faltantes, podemos valernos de la variante del teorema de Tales, ya que éste habla de dos rectas que son cruzadas por líneas paralelas. Para eso vamos a establecer dos proporciones, una que nos permita hallar el valor de X y otra que nos permita hallar el valor de Y. Vamos a armar la de X. La proporción para hallar X la podemos hacer de dos estilos. Una es comparando 30 centímetros es a la magnitud del frente, que es 40 centímetros, como X es a la magnitud del frente, que es 100 centímetros. O también podemos hacer la proporción de la siguiente manera. 40 centímetros es a 100 centímetros, como 30 centímetros es a X. En este caso vamos a utilizar 30 centímetros es a 40 centímetros, como X es a 100 centímetros. Veamos, aquí tenemos ya la expresión. No estamos utilizando unidades, porque ya sabemos que al final la unidad resultante sería el centímetro. Ahora, el paso siguiente a seguir, según lo que hemos explicado, es hacer el producto de las diagonales, para finalmente encontrar a X. Pero podemos hacer el ejercicio de una manera más directa. Podemos despejar de la proporción a X de la siguiente manera, multiplicando 30 por 100, y lo que me resulte lo divido entre 40. Vamos a expresarlo. Aquí lo vemos. 100 por 30 o 30 por 100, dividido entre el término que está al otro lado de la incógnita, que en este caso es 40. Ahora resolvemos el producto del numerador para luego dividir. Y aquí lo vemos. El resultado sería 75 centímetros. Ya sabiendo o conociendo el valor de X, vamos a establecer el valor de Y. Ya que podemos usar diferentes formas de establecer la proporción, veamos esta. Vamos a establecer la relación 30 es a 40, es decir, esta medida es a la medida del frente, como 36 es a la medida del frente, que es Y. También podríamos establecer la relación diciendo X, que ya está conocida y que es de 75. Entonces decimos 75 es a 100, como 36 es a Y. En este caso hemos usado esta proporción. Para eso ya sabemos que debemos aplicarle el producto en cruz, y eso nos ayudará a encontrar la variable Y. Vamos a hacerla de modo directo. Entonces, para despejar a Y, vamos a hacer el producto de las diagonales de la otra, del otro lado, que en este caso sería 40 por 36, y el dato que se encuentra al frente de la variable lo mandamos a dividir. Aquí ya lo vemos 40 por 36 sobre 30. Y entonces el resultado sería 48 centímetros. La medida de Y es de 48 centímetros. De esta manera hemos utilizado la variante del teorema de Tales para encontrar las medidas de X y Y. Resolvamos otro ejemplo. Vanessa mide 1,6 metros de altura y proyecta una sombra de 2,5 metros. ¿Cuál es la altura de la canasta que a la misma hora proyecta una sombra de 5,5 metros? Aquí vemos en la imagen la representación de la situación. Vemos la altura de Vanessa con respecto a la sombra que genera y vemos que estos datos o esta representación de este triángulo que se forma se encuentran contenidos dentro de un triángulo más grande conformado por la altura de la canasta y su sombra respectiva. Por tanto, ambos triángulos en este caso comparten un mismo ángulo que tendría la ubicación en este vértice. Lo que quiere decir que para hallar la altura de la canasta podemos aplicar el teorema de Tales. Para eso vamos a armar una proporción que represente la situación de la siguiente manera. La altura de la canasta X es a toda la sombra que genera es decir, 5,5 metros como la altura de Vanessa que es 1,6 metros es a la sombra que esta genera que es de 2,5 metros. Veamos entonces la proporción. Ya la tenemos aquí. Y ahora para desarrollarla simplemente vamos a aplicar el producto de sus diagonales. Vamos a multiplicar X por 2,5 metros igual a 1,6 metros por 5,5 metros. Y aquí vemos la representación. Nos queda una ecuación en forma lineal. Ahora el paso siguiente sería hacer el producto de los términos que se encuentran a este lado de la igualdad dejando indicado el término que la antecede es decir, esta expresión. Aquí dejamos indicado X por 2,5 metros igual al producto de los dos términos que en este caso 1,6 por 5,5 equivale a 8,8 metros cuadrados ya que metro por metro es metro cuadrado. Ahora finalmente vamos a despejar X. recordemos que para dejarla sola a este lado de la igualdad debemos pasar aquello que la acompaña al otro lado de la igualdad con la operación contraria es decir, en este caso mediante la división. Entonces nos quedaría así. X es igual al término que ya se encuentra del otro lado de esta igualdad y que es 8,8 metros cuadrados aquí lo tenemos sobre el término que estaba multiplicando la variable lo mandamos a dividir. Ahora vamos a hacer el análisis de unidades. Aquí tenemos en el numerador metros cuadrados y en el denominador un metro. Vamos a cancelar un metro del numerador con el metro del denominador. Y ahora vamos a dividir 8,8 entre 2,5 lo que nos resulta como X igual a 3,52 metros. Lo que quiere decir que la altura de la canasta es de 3,52 metros. Y hemos aplicado el teorema de Tales para darle solución al problema. Resolvamos otro ejemplo. Por ejemplo, calcula la anchura del río. Aquí vemos en la imagen un río demarcado con unas líneas rojas y vemos que se armó un montaje para determinar el ancho del río. Dicho montaje consta de dos triángulos. Estos dos triángulos son rectángulos y además comparten un mismo vértice. Por tener las mismas características y compartir un vértice, podemos decir que son semejantes. Es decir, que podemos utilizar el teorema de Tales para determinar el ancho del río. Para esto vamos a armar una proporción. Es decir, vamos a relacionar la altura del triángulo mayor en relación a la altura del triángulo menor. Luego vamos a relacionar la base del triángulo mayor con la base del triángulo menor. Veamos cómo quedaría entonces la proporción. Aquí lo vemos. 36 es a 20, que es la base del triángulo grande, o altura es a base del triángulo grande, como altura, en este caso, representada por el ancho del río, es a la base del triángulo pequeño, que es 10. Teniendo lista la proporción, simplemente para darle solución y encontrar el ancho del río, vamos a hacer el producto en cruz. En este caso sería 36 metros por 10 metros igual a 20 metros por X. Aquí ya lo vemos expresado. Ahora finalmente vamos a hacer el producto que se presenta a este lado de la igualdad, 36 metros por 10 metros. Y el término que se encuentra después de la igualdad lo vamos a dejar indicado por ahora. Aquí tenemos el resultado. 36 metros por 10 metros equivalen a 360 metros cuadrados, ya que metro por metro es metro cuadrado, igual a la misma expresión que tenemos al otro lado de la igualdad, 20 metros por X. En este paso vamos a despejar completamente la X. Para dejarla sola a este lado de la igualdad, vamos a pasar el término que la acompaña, que es 20 metros, y que está multiplicando la variable, la vamos a pasar al otro lado de la igualdad, pero con la operación contraria. Es decir, si está multiplicando lo vamos a pasar a este lado dividiendo el término que ya se haya en ese lado de la expresión. Es decir, nos quedaría X igual a 360 metros cuadrados sobre 20 metros. En este paso hacemos el análisis de unidades. Vemos que en el numerador tenemos metros cuadrados y en el denominador un metro. Vamos a cancelar un metro del numerador con el metro del denominador, quedándonos entonces como unidad solamente un metro. Ahora dividimos 360 entre 20, lo cual nos resulta como 18 metros. Es decir, el ancho del río es equivalente a 18 metros. Y hemos resuelto el ejercicio utilizando el teorema de Tales. Analicemos otro ejemplo. La figura muestra las escaleras que usa Francisco para pintar las paredes de su casa. Calcula la distancia de apertura en el segundo escalón teniendo en cuenta los datos que se muestran. Aquí vemos la figura donde se representa la escalera de la cual estamos hablando. vemos que la longitud total de la escalera es 14 metros. Ya que vamos a sumar desde el inicio de la escalera hasta el segundo escalón tenemos 10 metros, pero luego del segundo escalón hasta la base de la escalera tenemos otros 4 metros. Lo que quiere decir que la longitud total de la escalera es 14 metros. Vemos que la apertura total de la base de la escalera es de 5 metros. Nos interesa saber cuánto vale la apertura en el segundo escalón de la escalera. Observemos que se forman dos triángulos. Un triángulo grande con los lados de la escalera y la apertura total. Y vemos un triángulo más pequeño contenido al interior de este que se forma con la apertura del segundo escalón y la medida que hay desde el inicio de la escalera hasta el segundo escalón. Ambos triángulos comparten el mismo ángulo y tienen las mismas características por tanto son semejantes lo que quiere decir que para hallar la apertura de la escalera en el segundo escalón podemos utilizar el teorema de Tales. Vamos a armar una proporción que relacione los datos. Entonces vamos a relacionar 14 metros que es la longitud total de la escalera con la apertura total que es de 5 metros y luego vamos a relacionar la distancia que hay desde el inicio de la escalera hasta el segundo escalón con la apertura de ese segundo escalón que es lo que deseamos conocer. Veamos cómo queda. aquí vemos 14 metros que es toda esta distancia es a 5 metros toda la apertura de la escalera como 10 metros que es esta distancia es a la apertura del segundo escalón. Aquí lo vemos. Una vez que ya tenemos la proporción armada el paso siguiente es hacer el producto en cruz de las diagonales. vamos a multiplicar 14 metros por A igual a 5 metros por 10 metros y aquí lo vemos. Aquí vamos a hacer el paso siguiente vamos a resolver el producto que se encuentra a este lado de la igualdad y el término que antecede a la igualdad lo vamos a dejar indicado. Aquí lo vemos 14 metros por A igual a 5 por 10 es 50 y metro por metro metro cuadrado. Luego aquí en este paso vamos a despejar completamente a A para eso los 14 metros que está multiplicando A lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a través de la división que es la operación contraria. Entonces nos quedaría A igual al término que ya se haya del otro lado de la igualdad que es 50 metros cuadrados sobre 14 metros. Aquí analizamos las unidades vemos que podemos cancelar un metro del numerador con el metro del denominador y nos estaría quedando solamente un metro y dividimos 50 entre 14 lo que nos resulta como 3,57 metros. Por tanto la apertura de la escalera en el segundo escalón es de 3,57 metros. Analicemos un último ejemplo. Determina la altura de la casa en la siguiente figura. Aquí vemos la representación del suceso. Vemos a una joven que se encuentra observando la parte más alta de la casa pero a su vez esta línea visual pasa por la parte más alta de una lámpara que se encuentra separada de ella a una distancia de 1,5 metros y a su vez está separada de la casa por una distancia de 25,5 metros. Para resolver este tipo de situaciones vamos a armar un diagrama que represente de una mejor manera la situación y verificar de qué manera la vamos a resolver. La idea en este caso es trazar una línea horizontal desde la parte alta de la vista de la joven y que vaya totalmente perpendicular a la altura de la casa. Veamos entonces cómo quedaría en un diagrama. De aquí lo vemos esta distancia que se encuentra en el diagrama es la altura de la joven y vemos que esta línea base del triángulo más grande representa la línea horizontal que sale de la vista de la joven hacia la casa de manera perpendicular. Aquí la vemos. Lo que quiere decir que esta distancia que se encuentra en el triángulo grande sería la distancia que hay desde el punto perpendicular a la vista de la joven es decir más o menos por aquí hasta la altura de la casa. este triángulo pequeño que se observa en la imagen resulta de la misma línea horizontal que sale de la vista de la joven e intercepta la lámpara. Es decir aquí se va a formar este triángulo menor. Sabemos que la base total del triángulo mayor sería la distancia que separa la joven de la base de la casa es decir 25,5 más 1,5 nos resulta 27 metros. Sabemos que la distancia que hay desde este punto o desde este vértice del triángulo mayor hasta este punto es la distancia que separa la joven de la lámpara es decir 1,5 metros. Aquí lo tenemos. La altura del triángulo pequeño que sería esta parte de aquí la obtenemos haciendo una resta de la altura de la lámpara menos la altura de la joven lo que equivaldría a restar 3,5 metros menos 1,6 metros que es la altura de la joven para darnos entonces la altura del triángulo más pequeño un resultado de 1,9 metros. Entonces aquí tenemos la altura del triángulo pequeño tenemos su base tenemos lo que deseamos conocer que es la altura del triángulo grande con respecto a la base de ese triángulo grande lo que quiere decir que estos dos triángulos comparten un mismo ángulo en este vértice y poseen las mismas características lo que quiere decir que podemos aplicar el teorema de Tales para determinar el valor de esta altura del triángulo mayor al final cuando determinemos esta altura que sería más o menos la distancia que hay desde este punto hacia la parte superior de la casa le sumaremos la altura de la joven para determinar entonces la altura total de la casa veamos como aplicamos entonces una proporción que determine la altura X del triángulo mayor vamos a relacionar X que es la altura del triángulo grande con respecto a toda su base que es 27 y vamos a relacionar la altura del triángulo pequeño que es 1,9 con la base de ese triángulo que es 1,5 metros aquí vemos entonces ya la proporción armada X es a 27 ahí está como 1,9 es a 1,5 ahí está ahora vamos a resolver con el producto de las diagonales lo cual nos quedaría de la siguiente manera X por 1,5 igual a 27 metros por 1,9 aquí lo tenemos ahora para seguir resolviendo vamos a hacer el producto de los términos que se encuentran a este lado de la igualdad y en la expresión que se encuentra anterior a la igualdad la vamos a dejar indicada aquí lo tenemos X por 1,5 metros es igual a 27 metros por 1,9 metros nos resulta 51,3 metros cuadrados vamos a despejar ahora totalmente la X para eso vamos a pasar el término 1,5 metros que se encuentra multiplicando a la variable X la vamos a pasar al otro lado con la operación contraria es decir con la división entonces nos quedaría X es igual a la expresión que ya tenemos del otro lado que es 51,3 metros cuadrados sobre el término que está multiplicando a la variable lo mandamos a dividir 1,5 metros ahora hagamos el análisis de unidades tenemos metros cuadrados en el numerador un metro en el denominador cancelamos un metro del numerador con el metro del denominador y nos quedaría entonces solamente metros ahora dividimos 51,3 entre 1,5 lo que nos resulta entonces como 34,2 metros 34,2 metros es esta altura del triángulo mayor ahora para hallar la altura de la casa a esa altura X le vamos a sumar la altura de la joven que en este caso sería esta misma línea proyectada es decir 1,6 metros llamemos entonces la altura de la casa como H y sumemos el resultado que obtuvimos de X que es 34,2 metros más la altura de la joven que sería esta misma que tenemos acá proyectada que es 1,6 metros nos daría entonces una altura de 35,8 metros es decir la altura de la casa es de 35,8 metros luego de haber visto las bases teóricas del teorema de Tales y la forma de solucionar problemas vamos a desarrollar la actividad número 1 la cual consta de los siguientes puntos el punto número 1 nos dice conteste verdadero o falso las siguientes afirmaciones según corresponda es decir vamos a leer cada enunciado que aparecen en el punto 1 y de acuerdo a las indicaciones que vimos en el video vamos a contestar si son verdaderas o falsas en el punto 2 dice haya el valor de X en cada caso si se sabe que cada par de triángulos son semejantes el punto 2 consta de un punto A y un punto B que ofrece las opciones de respuesta en el punto A ustedes tienen en la guía en la opción de respuesta B otro valor vamos a corregirlo en realidad el valor correcto es 4 entonces por favor corrijan ese valor vamos a proceder resolviendo o proponiendo la proporción que nos va a permitir resolver o hallar la incógnita esto tanto en el punto A como en el punto B aquí tenemos un espacio para desarrollar el ejercicio y las opciones en este caso del punto B de aquí en adelante son problemas que debemos desarrollar de acuerdo a la fórmula del teorema de Tales vemos el punto 3 que es un problema el punto B el punto C el punto D y E recordemos que el teorema de Tales en realidad es uno solo y se resuelve a través de las proporciones entonces veamos este sería el último punto que vamos a desarrollar bueno jóvenes el día de hoy vamos a despedirnos con una frase célebre que nos deja Tales de Mileto cuida tus palabras que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven buena reflexión para esta temporada de confinamiento nos vemos la próxima clase que corresponde al teorema de Pitágoras